bueno familia hoy ha sido un día bien bien frío bien en suspenso he notado que no ha habido mucho movimiento todavía tengo aquí mi dinero dos mil 767 dólares con dos centavos ok la razón por la cual hay movimiento como pueden ver pero no está ese movimiento volátil que es el que yo ando buscando para comprar bajo y vender alto ok les voy a enseñar poco a poco a qué me refiero me han preguntado qué otras cripto monedas uno puede comprar aquí utilizando coinbase pro es bien sencillo usted le da aquí donde dice select market y yo estoy intercambiando utilizando USD ok usted puede utilizar euros usted puede utilizar tether usted puede incluso utilizar el mismo bitcoin ellos tienen varios varias maneras de cómo invertir pero yo siempre utilizo USD y aquí está el listado de todas las cripto monedas que usted puede hacer el trading y son muchísimas y yo normalmente pues tengo las mismas las que escojo que son bitcoin, ethereum, cardano voy a empezar también voy a empezar también con con Kronos y obviamente Shiba Inu ok so aquí aparece Shiba Inu usted oprime aquí y ya está listo para uno hacer ese intercambio ok miren mi gente esto que está aquí les voy a mostrar yo vi esta subida mi gente y cuando yo la vi yo dije oh my god esta que está aquí miren esto esto es una subida gigantesca cuánto significa esto esto fue a qué hora fue esto a las 8 y 45 tuvo una subida de cuánto de un 8% y ya para mí esto es un no no ya para mí yo no decido invertir porque recuerden que tenemos que esperar que baje y nos muestre de que esta tendencia que está teniendo es una tendencia real que no es básicamente un engaño alcista y necesitamos recibir confirmación por esa razón es que yo hice esta línea que está aquí color morada porque aquí yo yo localicé un punto de interés este que está aquí me encanta este punto de interés porque aquí hubo una resistencia tocó esta área fue y volví bajo aquí hizo lo mismo aquí lo tocó dos veces esto es un área de resistencia y volví bajo pero aquí no aquí tocó pero continuó esa alza que básicamente derribó este esta zona de resistencia y por eso le dibujé esta área aquí también esta área de aquí es también otra área de interés porque aquí hubo un una área bien interesante que fue la de soporte y otra de soporte aquí eso se quiere decir por eso es que estoy haciendo esta línea para tener confirmación de que voy a estar esperando a ver si este este movimiento continúa dándome confirmación de que se va a quedar navegando en esta área ok eso es lo que necesitamos de que siga manteniendo este curso para ahí entonces tomar decisión para tener una entrada una un plan de entrada y un plan de salida por esa razón estoy aquí en tentativas porque todas las monedas se han comportado de la misma manera que estamos en la gráfica de bitcoin miren lo mismo sucedió aquí lo mismo hubo esta alza gigantesca y se está manteniendo básicamente miren aquí es lo mismo es bien sencillo no 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 quiero que se intimiden pero si notan esta es una área de interés para mí ahora incluso hasta con bitcoin que es la área de cuánto de 42 mil 906 dólares o ponerle 43 mil dólares si bitcoin se queda navegando en esta área de 43 mil dólares entonces podemos tomar posición básicamente aquí si venimos a ver vamos a hacer esto aquí son bitcoin posiblemente se quede navegando entre los 43 mil hasta los 45 mil dólares que lo mismo se va a replicar en las próximas en las otras criptomonedas en la mayoría todas las otras criptomonedas se comporta más o menos de la misma manera ok y quiero mostrarle otra cosa más voy a quitar todos los dibujos que hice poco a poco les voy a enseñar cómo utilizar estos yo estoy utilizando este indicador que es el de se llama usted 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 pone bebé y sale solo ve aquí nos da más o menos un panorama más claro y también estoy estoy utilizando este que se llama super trend aquí nos deja saber que está está batallando con este movimiento bajista por eso es que esta zona está roja y esta zona está verde poco a poco poco a poco mi gente les voy a enseñar ok miren les voy a mostrar ahora cómo hacer esta tabla de excel les recomiendo de que ponga el vídeo en pausa y lo primero que tiene que hacer es poner dividir estas áreas escribiendo lo mismo que escribir precio de entrada la meta en porcentaje precio de salida aquí debe de poner esto que está aquí si tú utilizamos una plataforma pues ponga ahí las letras de la plataforma porcentaje que las letras de la plataforma que está utilizando el dinero el signo de dinero porque abajo va a ver se va a auto computar el dinero que le está cobrando esa plataforma y sus ganancias es bien sencillo de interpretar esto le quiere decir es el precio de entrada que ya usted pudo analizar por medio del estudio de la gráfica verdad se pone ese precio aquí aquí simplemente va a poner el porcentaje que usted va a decidir hacer esa retirada en el precio de salida se va a auto computar y el porcentaje que la plataforma le estaba pidiendo todo está aquí bien sencillo esto lo que quiere decir es simplemente las monedas que puede comprar invirtiéndola esta cantidad de dinero si notan hay una área azul y una área verde la área azul lo que significa es que usted va a poner ahí las cantidades lo otro no lo va a tocar déjenme poner aquí algo rapidito que se me pasó este de aquí las áreas azules significa eso que en esa área es donde único usted va a poner cantidades si se fijan aquí no puse cantidades porque aquí automáticamente se va a auto general por eso es que estoy tomando de mi tiempo para que puedan entender tienen que poner las mismas fórmulas para que todo se auto genere ok mi gente miren la área verde es para un toque más visual para que usted esté pendiente y su memoria tire básicamente una fotografía mental y usted va a saber que 24 63 me tengo que salir que incluso no tiene ni que volver atrás esta gráfica porque de esta manera es que nuestros cerebros trabajan nuestros cerebros son súper dotados mi gente y créanme luego que usted practique esto varias veces usted no tiene ni que visitar esta tabla para acordarse cuál es el precio de salida porque ya su cerebro tiene esa fotografía mental y usted se va a acordar automáticamente de el precio de salida porque ya su cerebro tomó esa fotografía que miren luego de que usted ponga escriba todo esto y si se fija miren esta es la columna b y este es el cuadro b2 este es el cuadro c2 d2 e2 y así sucesivamente este es el cuadro b3 porque porque aquí está el 3 b4 tengo que enseñarle esto pues si acaso usted no sabe lo que es esto b5 y así sucesivamente lo ve bien sencillo lo mismo acá es el b8 el b9 el b10 ok siempre dejo dos espacios en blanco si se fija todo esta área está en blanco y les voy a mostrar ahora las fórmulas tiene que escribirlo igualmente como lo está viendo como se los estoy mostrando mirenlo aquí ponga el vídeo en pausa pero aquí miren qué belleza aquí está todo escrito qué es lo que debe de escribir en en su calculadora estas son las fórmulas esta que está aquí está 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 y está ok esta que está aquí está que está aquí está está y estas son las fórmulas está 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 y está 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 y está esto lo que quiere decir es que este cuadrado es igual a la división de b entre b entre b4 entre b3 está lo que quiere decir es que esta caja es igual a b4 cuál es b4 de 4 es la cantidad que usted va a poner aquí se auto genera aquí y aquí y así sucesivamente simplemente si sigue estos pasos exactamente como yo los tengo aquí la calculadora va a funcionar perfectamente ok voy a hacer otro vídeo para que compartí con ustedes esta también porque esta es aún más importante que esta calculadora porque aquí usted va a estar anotando cantidades de en la cual usted compró vendió ganancias y esto básicamente va a ser el campeonato de usted como un trader usted quiere hacer cada trading que usted siempre esté ganando dinero usted no quiere escribir aquí le debe de doler de que usted escribe un día ya entre louis perdí dinero no por eso es que tenemos que ser fríos y calculadores porque el mercado criptográfico es igual es de la misma manera el mercado no va a jugar con nosotros si el mercado baja nos va a llevar enredados mi gente ok por eso por eso les mencioné de que yo estoy esperando bien pacientemente bien pacientemente a recibir varias confirmaciones porque mi campeonato me va a decir a mí hey louis tú hiciste decisiones muy equilibradas decisiones que fueron bien 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 frías sin nada de emociones y esto se trata mi gente de recibir confirmaciones para no perder dinero al contrario lo que queremos es que se puede hacer en el mercado de la estar ganando dinero hasta que yo no vea que esto que esté esta tendencia baje aquí varias veces se mantenga aquí varias veces y suba y baje ahí yo voy a entrar por ahora estamos en una zona de estar en pausa para hacer trading inteligentes mi gente de eso se trata de que si sentimos un milímetro de duda no vamos a hacer trading ok mi gente aquí les pongo de nuevo las fórmulas para que las fórmulas para que las puedan copiar y les voy a pedir un favorcito dos cosas un recordatorio educación financiera nunca va a tener un whatsapp y nunca va a tener un telegram eso se presta para timos mi gente siempre se va a infiltrar un payaso para tratar de robarle sus criptomonedas y yo no voy a ser testigo de nada de eso de que yo vea de que ustedes roban sus criptomonedas yo lo voy a sufrir no y por esa razón no vamos a tener ni ni whatsapp ni vamos a tener telegram mi gente ok y otra cosa siempre que usted sienta un milímetro de dudas no haga trading ya sencillo como eso aguantese controle sus emociones de eso se trata y les aseguro que siempre van a ganar dinero mi gente mi gente los quiero muchísimo espero de que este video le sea de beneficio y yo sea utilizado como una herramienta para poder enseñarle algo a todos ustedes los quiero muchísimo cualquier pregunta depositenla en en la área de los comentarios nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y peace